Lente Regional, noticias y opinión. Con todos los productores del municipio de Florencia, de todos los corregimientos, aspiramos que alrededor de 100 familias campesinas estén exhibiendo todos sus productos para ofrecer productos de mejor calidad y sin intermediación a todos los florencianos. Lo estamos invitando desde ya para que nos acompañen y hagan parte de este escenario, esto es una iniciativa que la Administración Municipal viene implementando desde el año pasado y realmente ha funcionado para mejorar los ingresos de la gente. Nosotros quincenalmente en la Alcaldía el último viernes de cada mes generamos estos espacios para que los campesinos lleven sus productos y realmente les ha funcionado muy bien, han vendido todos sus productos recibiendo más ingresos por los productos que producen en sus fincas, así que los invitamos y los esperamos a todos ustedes. Alcalde, ¿de este encuentro llegarán campesinos de todas las vereas del municipio? Esa es la idea, el espacio está abierto para todos los corregimientos, obviamente a través de las organizaciones que hay en cada uno de los corregimientos, tenemos por ejemplo Mercasán del corregimiento de Santo Domingo, tenemos Corcaraño del corregimiento del Caraño y así cada uno de los corregimientos tiene asociaciones y agremiaciones que vinculan a los campesinos y a través de ellos pues vamos a organizar o estamos organizando más bien este tercer encuentro campesino. Alcalde, ¿es una buena oportunidad de mercado para que compren directamente los campesinos, los florencianos? Bueno, por supuesto, es una buena oportunidad, los invitamos, no solamente productos básicos como el café, la panela, los huevos, el plátano, sino que también el pescado, el pollo, ya productos alimenticios procesados o más bien transformados, porque hasta para comer Héctor, tamal, carnita de cerdo seguramente también va a haber disponible para todos los florencianos. Gracias, ingeniero Andrés Mauricio Perdomo, alcalde de Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional, el próximo sábado 31 de agosto en la plazoleta de la Alcaldía Municipal se hará el tercer encuentro campesino. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.